hola amigas bienvenidas a mi nuevo canal mundo de arañitas donde les enseñaré a tejer desde cero a crochet dos agujas y a bordar pero alto alto antes de empezar con el vídeo ya se suscribieron bravo porque así no se perderán ninguna de mis clases las cuales también serán en directo saluditos a todas y empecemos ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Me encantaron! ¡Y se pueden hacer a granny's o con cuadros a crochet! Así que yo les estaré enseñando desde el cuadrado básico para que puedan hacerlo en su casa o para regalárselo a alguna persona especial o para tenerlo en su sala así que suscríbanse, denle like si les gustaron dejen en la caja de los comentarios cual les encantó y compártanlo en su facebook para que no se lo pierdan un abrazo a todos y saludos